El gobierno de un país o territorio está definido por tres poderes básicos que pueden ser representados por el conjunto de la población en caso de una democracia o de un solo individuo o grupo de oligartas, como ocurre en las autarquías y modelos políticos similares. Estos poderes son el legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo, por tanto, es el órgano de gobierno encargado de hacer y reformar las leyes. Generalmente, representa el conjunto de la sociedad y es el que redacta las normas que todos deben acometer, conocidas como leyes. Además, este poder se encarga de fiscalizar y controlar todas las acciones del gobierno. Se establece en una asamblea legislativa, también llamada Congreso, conformado por los diputados y senadores, elegidos por el voto popular. Cada uno de ellos lucha por la aprobación o derogación de las diferentes leyes para el mejor funcionamiento del territorio.